Buenos días a todos. Estamos organizando el Yaporama y entonces voy a charlar un poquito. Hoy es un momento muy emocionante para mí y un momento emocionante porque, como lo comentó Eric, nunca pensamos que se pudiera organizar la conferencia mundial aquí en Latinoamérica en conjunto con esta cuarta conferencia Iberoamérica. Y es un gran placer para nosotros, un gran éxito, porque unos años atrás probamos organizarla cuando estábamos viviendo aquí, en este continente, pero no conseguimos por personas poca honradas que pretendían trabajar para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y condiciones de vida de los niños en las escuelas. Y estas personas aprovechaban su posición social y su poder para asentar su carrera y ambiciones personales mejor. Tengo que agradecer a nuestros amigos de México, de Argentina, de Brasil, de Chile y otros que permanecieron darnos su confianza y siguieron ser nuestros amigos. Entre estos amigos, mencionaré a Alfredo, por supuesto, y a Alejandro Castro, que a quien tuvimos la suerte de encontrar y conocer, y tuvimos esta suerte de conocer, que sea una persona de convicciones, de valores y mucho ánimo, un poquito loco, pienso. Porque tuvo el coraje, tuvo el coraje, tuvo el coraje organizar esta conferencia, sin saber lo que era, sin saber cómo cansador sería y complicado sería organizar un evento como esto. Pero quiero agradecerle muchísimo por su amistad, por su coraje y el éxito de esta conferencia. Vale, ahora estamos esperando a las diapositivas. No me voy a poner a cantar porque se va a poner a llover. Entonces, vamos a esperar un poquito, no sé. Ah, vale, gracias. El título de mi conferencia hoy se llama Violencia escolar, aproximaciones en Europa. Y vamos a ver cuáles son las distintas miradas sobre este tema tan difícil en Europa, y por todo el mundo, pero me voy a dedicar a Europa, pero me voy a concentrar, mi enfoque será más en las aproximaciones psicológicas, sociológicas y criminológicas. Así mejor, estoy acostumbrada a manejar las cosas, ¿sabéis? Vale, el tema de la violencia escolar se ha hecho un tema de preocupación científico y pública, como de, sí, como de interés público y político estos últimos años, y sobre todo durante los años 90. Esto se ha hecho de preocupación pública por el impulso de los sindicatos, de los profesores, docentes, pero también de los niños que se quejaban que la vida en las escuelas se hacía cada vez más difícil y que tenían miedo ir a la escuela. Este impulso fue desarrollado también a nivel europeo con un encuentro a final de los años 90 para tratar de hacer un estado de la arte, un censo de la situación sin mucho éxito en esta temporada. Se desarrollaron a conseguir muchas investigaciones en toda Europa, pero con aproximaciones muy distintas y definiciones muy distintas también, como lo vamos a ver. La violencia escolar es considerada también como problema psicológico y se desarrolló en Europa del Norte, sobre todo al principio, y a partir de los años 70, toda una corriente de investigación sobre lo que sería más bullying, o sea, el acoso escolar, problema psicológico y aproximación sobre todo individual al fenómeno. Pero se hizo también, este tema de la violencia escolar, un problema político. Un problema político porque en estos tiempos en Europa, con el crecimiento del malestar social, el incremento de las diferencias y inigualdades socioeconómicas, también surgieron dificultades de violencia urbanas y los políticos hicieron un uso, como decir, instrumentalista de estas violencias urbanas, dando una mirada a los jóvenes como jóvenes peligrosos, de los cuales había que protegerse. Problema político también por la inmigración que iba creciendo y las dificultades de integración de estas poblaciones recién llegadas al continente. Se ha considerado y se considera, sigue considerándose, también el problema de violencia escolar, como un problema de salud mental, con trastornos de comportamientos, trastornos debidos a dificultades individuales. Problema social, ya lo mencioné, con el problema de las desigualdades económicas y el problema de los pobres cada vez más pobres y de los ricos cada vez más ricos, con dificultades de integración y perspectivas futuras para los jóvenes muy reducidas. Se ha considerado, sobre todo, y lo he puesto al pasado porque han cambiado las cosas, la violencia escolar como una violencia entre jóvenes. Poco se consideraba que la violencia escolar podía ser el resultado, la consecuencia del comportamiento de los adultos y de unos climas escolares difíciles y a veces violentos. Así, un enfoque muy fuerte sobre el tema de la delincuencia juvenil, de las violencias de los jóvenes importadas de fuera de los centros educativos hasta las escuelas y que no era considerado como un problema de las escuelas. Así como acabo de decirlo, este interés creció por gran parte de Europa por la violencia juvenil, la inmigración, el consumo de drogas también y creció por miedo de la rebelión de los jóvenes. Un incremento, asistimos a un incremento de representaciones negativas de la juventud, una estigmatización de los jóvenes de ámbito social desfavorecido, sobre todo, haciendo una conclusión rapidísima, los pobres son más violentos. Pero esto era el resultado también de una violencia social y política, violencias que asumieron en distintas partes de Europa, estoy pensando en las rebeliones urbanas y violencias urbanas en Francia, que empezaron en los años 80, pero también a violencias a carácter político por parte de los jóvenes y económico también en el País Vasco. El problema era considerado por el miedo de los docentes a los alumnos, un miedo que a veces no se justificaba del todo, pero que era alimentado por la opinión pública y la mediación muy fuerte de lo que acontecía en unos centros educativos. Así, a final y a partir de la mitad de los años 90, se desarrollaron también investigaciones científicas, con el soporte y la ayuda de la Comisión Europea, investigaciones que se dedicaron, sobre todo, a investigar los comportamientos desviantes y las conductas antisociales sobre el modelo de las investigaciones estadounidenses con aproximación epidemiológica, a conseguir de lo que empezó a desarrollar en Europa el profesor Dan Olveus acerca del acoso escolar y de lo que se llama comúnmente el skulbullying. Sin embargo, a pesar de todo el ruido por los medios y por los políticos que tenían intereses distintos de los trabajadores sociales, de los investigadores o docentes, las violencias letales, las violencias duras, son escasas, pero son muy mediatizadas, como acabo de decirlo. El riesgo de ser expuesto a violencias permanece muy bajo y en las escuelas permanecen ser lugares más seguros para los niños y para los docentes. Uno de los miedos más grandes que se desarrolló fue el riesgo de intrusión por individuos extranjeros a la comunidad escolar. Claro que cuando estas intrusiones acontecen, a menudo son intrusiones de gran violencia. Pero estas intrusiones representan por Europa un 10% de los eventos violentos. En Francia un 7%, por ejemplo. A consecuencia, no son los elementos extranjeros que tenemos que temer, sino ser preocupados por lo que pasa por dentro de nuestras escuelas. Esto generó un incremento importante del uso de sistemas tecnológicos de protección, de cámaras, de circuitos cerrados de televisión, de rídeas, pero sin mucho éxito, sino por los comerciales y vendedores que aprovechan la situación. Tienes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.